Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a hacer un almuerzo bien sabroso, bien sencillo, pero bien sabroso. Son unos chilitos poblanos en rajitas que quedan bien buenos. Ahorita se los voy a preparar y van a ver que me van a quedar bien sabrosos. Aquí tengo 10 chiles poblanos, tengo 5 jitomates, un puñito de cilantro, 3 dientes de ajo, 4 chiles serranos, 1 cebolla y aquí tengo medio kilo de chorizo. Ahorita les voy a preparar este almuerzo y van a ver que me va a quedar bien sabroso. Mire, ya voy a comenzar asando los chilitos poblanos, ya ven que siempre van asados. Aquí los voy a dejar que se hacen bien bien asaditos por todos los lados. En lo que se hacen los chiles, voy a picar toda la verdurita, mire, voy a picar primero la cebolla y las voy a picar todas así, pedaditos chiquititos. Como para una salsita. Le voy a quitar la patita, ahora voy a picar también los chiles serranos también en pedacitos. Bueno, miren, ya los chilitos ya estuvieron, ya los voy a poner en esta bolsa. Y aquí los voy a dejar unos chiles sudando, mientras voy a seguir picando la verdurita. Ahora voy a picar los dientes de ajo y también los voy a picar chiquitos. El cilantro también lo voy a picar. Y por último ya voy a picar el jitomate también en pedacitos chiquitos. Y aquí tengo una cajuela, en la coma le voy a poner poquito aceite. Aquí la voy a dejar que se caliente, mientras voy a quitarle el puerito al chorizo. Miren, ya que está caliente el aceite, le voy a poner el chorizo. Aquí lo voy a dejar que se dore, mientras voy a ir a quitarle el pellejito a los chiles. Ya le estoy quitando el pellejito a los chiles, miren, ya todos los voy a limpiar. Y de una vez le voy a ir quitando las semillitas de adentro. Ya que agarré el chorizo, ya le voy a poner toda la verdura. Y aquí la voy a dejar que se quise bien, voy a seguir pegando los chiles. Ya que acabé de limpiar los chiles, ya los voy a hacer en rajitas. Miren como ya está el chorizo con la verdura bien, bien cocidito, miren, bien fritito. Ya le voy a poner las rajitas aquí. Miren nomás, que almuerzo tan sabroso. Un poco a uno se les antoja, miren, para que ustedes lo hagan en su casa para que almuerzen. Y van a ver que van a almorzar bien sabroso. Miren nomás. Aquí nomás le voy a dejar que las rajitas agarren el sabor del chorizo y de la verdurita, ya para quitarlo, ya para almorzar. También me voy a hacer unas tortillitas, para todo bien calientito. Y aquí tengo ya unos frijolitos también calentando, miren, ya para almorzar. Miren, esas rajitas ya están listas. Ya las voy a sacar. Miren nomás, que sabrosas. Miren nomás, que sabrosas rajitas, pero bien sabrosas que me quedaron. Voy a almorzar, pero bien bueno. Nada más le voy a hacer unas tortillitas ya para almorzar, mientras se calientan los frijoles. Miren nomás, que sabrosas. Bueno, pues ahora ya me voy a servir para probar. Miren nomás, que sabroso. Ahora me voy a servir unos frijolitos. Y aquí, todo un ladito, voy a poner un pedacito de queso. Miren, que sabroso voy a almorzar. No se les antoja un pedacito o un taquito. Miren, que sabroso. Voy a almorzar con las tortillas calientes que me hice ahorita. Está bien sabroso. Me quedo bien sabroso. Así como a mí me gusta, yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!